Soy la que en ti lo mejor descubrió La que puso en tus manos el corazón Soy la que se entregó Soy la que no hace preguntas de amor La que espera paciente en la habitación Esa soy yo, la que te ama aunque sea un error Miente, dime que me amas Engáñame, hazme creer que me extrañas Que no quiero ser la otra mujer Dime que me necesitas Que ya no tendrás que venir escondidas Que yo puedo ser Tu única mujer Soy la que espera mirando el reloj La que sueña que un día aunque salga el sol No te perdió Y que ahora no es ella Soy yo Miente, dime que me amas Engáñame, hazme creer que me extrañas Que no quiero ser la otra mujer Dime que me necesitas Que ya no tendrás que venir escondidas Que yo puedo ser Que yo puedo ser Tu única mujer Miente, dime que me necesitas Miente, dime que me amas Dime que me necesitas Dime que me necesitas Que ya no tendrás que venir escondidas Que yo puedo ser Tu única mujer Que yo puedo ser Que yo puedo ser Tu única mujer Y que quiero ser Bendito